Los recursos del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad aprobados por el 13º Legislatura del Congreso del Estado por 302 millones de pesos podrán ser ejecutados a partir de la próxima semana una vez que la Banca de Desarrollo Banobras deposite los recursos al Estado. Estamos ya en espera del fondeo de los recursos por parte de Banobras. Estamos esperando que podamos hacer ya incluso la ejecución de los recursos de este presupuesto 2013 a partir de la próxima semana. Todo esto obviamente depende. Los recursos una vez concluido el cierre contable 2012 serán destinados a tres proyectos productivos, infraestructura educativa en universidades y escuelas de todo el Estado por 142 millones de pesos, adecuación de las cárceles de Cancún y Chetumal por 90 millones de pesos, entre otros proyectos. Son cuestiones más operativas que estamos ya en el cierre. Necesitamos cerrar el 2012, ya no poder ingresar ningún documento más a la parte contable para poder ya ejercer la parte del 2013. Mientras no cerremos, que estamos en esa parte. Son únicamente trabajos de clasificación, de documentación, de contabilización y esperamos poderlo hacer en el transcurso de la siguiente semana. Señaló que este dinero son como manejo de un cupón bono cero, lo que significa que Quintana Roo no pagará capital, solo pago de intereses y por un plazo de 20 años a partir del fondo inicial. Parnotivisión, José Palma.